Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra. Bueno, me ha tocado ver el agotamiento de mis colegas, de los compañeros médicos, TENS, en general, gran parte de los profesionales están agotados, entonces necesitamos que la comunidad entienda de que no es un juego, de que estamos en una etapa bastante compleja, los casos en San Vicente no bajan, siguen subiendo, entonces necesitamos que por favor llamar al autocuidado, que si nos cuidamos todos, es la única forma de salir de esto. Nos cuidamos todos, o nos cuidamos todos, no hay otra.